robalito 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 y tenemos robalo es un señuelo señalo un señuelo especial para el robalo a la agenda especial para el robalo el cocodrilo buenos días, buenos días Toto Fitching en línea, señores quedé hoy en salir con el compa Daniel desde las 6 de la mañana yo quedé con el solar miren que hora tené 6.48 y el hombre no se levanta así que me mandé para la casa del compa y lo voy a llamar porque como es eso que es un pescador no se levanta temprano para ir a pescar vamos por él yo sé cuál es el cuenco así que Daniel ¿qué pasó con tu alarma? no se mueve no se mueve no se mueve bueno está baja salida en mi canal oíte mueve, mueve, mueve dice que el celular no le sonó ¿qué ustedes piensan de eso? déjenle su comentario ahí de ayuda al compa para ver qué es lo que deciste vamos a ir alineando los señuelos de hoy y ahí viene hueveando, hueveando con cara de sueño ni se bañó el carenace ese ¿qué vas a llevar? esta, estaba soñando con pescado y no voy a decir que es un animal oíelo, oíelo voy a llevar las dos pero siempre voy a caminar con el amigo compa, buenos días ¿cómo me le fue ayer? vamos a estar soñando soñando con qué te pasa en esta baña ¿te pasa qué? ya lo he venido a buscar varias veces dos veces en nuestra vida ha pasado esto callate a la vez del torneo con el que ya he dormido imagínense ¿ustedes qué piensan de esto? este man se queda dormido en pleno torneo durísimo para hacerte en mi vida llegamos al win llegamos al win lamenta no, Aurelis y vamos a desayunar desayuno desayuno de campeones después de un excelente desayuno nos vamos el compa aquí me está echando el cuento ¿cómo es la vuelta? la dueña de la tienda la dueña de la tienda me está echando a la hija te voy a sapear con Nanda Nanda voy a ser voy a vivo con la hija de la señora de la Norelis ya tú sabes la zona prohibida pero nosotros no tenemos reglas así que vamos por lo que vamos aquí es un área que hay que tener mucho cuidado porque hay muchos peligros y nos vamos a adentrar en una zona selvática creo que la la temporada pasada yo no vine ningún día yo vine fue la anterior y yo no saqué absolutamente nada de ahí me desanimé bueno la vuelta que May tuvo que bueno que tuvimos que nadar porque se nos creció te acuerdas que se nos creció el charco un poco de en qué nos basamos para pescar en esta área Daniel bueno para que todos trabajamos con la marea seca de seca subiendo ¿a qué hora está la marea seca Daniel? 8 8 de la mañana estamos en la llegada del moreno punto creo que en los puntos de quiebre es donde existe mayor actividad de los peces entonces al al pescar en estas horas tenemos más probabilidades de captura entonces esta mañana vamos a comprobar ver si de verdad la teoría es o no es pero unas imágenes panorámicas y vamos a comenzar el primero el man se levantó tarde pero está haciendo el trabajo habla compa longinito traelo traelo captura es captura la mañana que modelo el señor lo hay que modelo el señor lo hay que modelo el señor lo hay Primera captura de la mañana, un longino, lo decimos acá. Robalito, robalito, robalito. ¿Con qué señuelo, compa? ¿Con qué señuelo? De L95. ¿De qué marca, compa? ¿Qué marca, compa? Muel, haciendo tu pesca. Más fácil. Y aquí estamos, ¿qué? De primera mano. Y tenemos... ¡Robaloo! ¡Robaloo! ¡Robalito! No me lo ensuques, porfa. No me lo ensucies. ¡Boga, loco! No me lo ensuques, somos los distribuidores de boga. En un aserrero piscino de palo. Bueno, pero miren. ¡Chachay! Miren, es un señuelo. Enséñale un señuelo especial para el robalo a la gente. Especial para el robalo. Especial para el robalo. Especial para el robalo. Especial para el robalo. Límpiame ese pescado para tomarte la foto. Miren, es un aserrero. Me parece goma, manito. ¡Esparga, esparga, esparga! ¡No, te va! Sí, sí, sí. ¡No! ¡La forma que se está peleando! ¡Por el país está bueno! ¡Yay! ¡El pueblo, el pueblo! ¡El pueblo, el pueblo! ¡Esta es la copa rojita, los negros! Bueno, gracias. Sostéame la caña ahí, para enjuágarlo. ¡Papá, papá! ¡Papá! ¡Ya está abierto! ¡Dale, abrele! ¡Ya le abrí el esfuerzo! ¡Está abriendo, Maqueta! ¡Aaah! ¡No está abriendo! ¡No está abriendo! ¡Está abriendo, Maquin! ¡El señor es la vaina, te lo dije! Bueno, estamos aquí con esta belleza Y adivinen qué Yo siempre estoy en pro Del reciclaje de peces Así que vamos a hacer El respectivo pesca y suelta Sé que muchos los quieren ver Nadando en una paila de aceite Pero en esta ocasión no va a ser así ¿Está filmando? Sí, está filmando 37 segundos, 38 segundos Dale que está bien barato Está bravo Cuando se pone así es que está bien bravo Como muerde el bolo Release Manta Release Muy bien Bueno, ya lo saben Seguimos aquí con El compa Daniel Y seguimos marcando Así que Este pescado Róbalos Róbalos buenos Róbalos buenos Róbalos buenos Róbalos buenos Está un mino Un mino No, no, no Sí, lo robado Pero esto está La actividad se esta aumentando la actividad, vengan en linea, vamos a moverlo de chichado Ahí lo vemos, vamos a hacer el pertinente release Este es un lugar un poco más abajo donde estamos viendo actividad, así que vamos en camino a ver si tenemos algunas otras capturas El cocodrilo ¡Acha la bestia! Ahí pegó otro longinón, pero... Echaqué el longinón, como de... ¿Qué pasó? Bien Está cortado Miren esa vaina Enséñalo acá en la cámara Echaqué le pasa a ese pescado Está mordies viejo hermano Mordies viejo hermano Mordies viejo... Eso es aligachor Un cocodrilo por favor, le amedieron su hachazo brutal Dale liberalo Si se salvó de un cocodrilo no merece morir. Llegamos de salida. La ventaja que tenemos aquí es que tenemos un lago aquí muy cerca, así que vamos hacia esa área a buscar un pargo en el lago. Sí, aunque no lo crean, un pargo en el lago. Vamos aquí. Camino a otro spot. Opa, mira, ahí vamos. Subo. Ya lloramos de vuelta. Vamos a mover el spot. Fuimos, fuimos. ¡Mueve! Vamos atrasado. Ya, 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 nos vamos para la porra. ¿Qué es esta vaina? La ventaja. La ventaja. ¿Qué es esta vaina? ¿Qué es esta vaina? Llegamos aquí a otro spot. La vista del área. Hay un par de gente que está pescando, cruzando la calle. ¿Qué es lo que ve? Daniel. ¿Cuál es la isla? ¿Cuál es? Esa es una isla. Esa es una isla. Y se tira para allá abajo. Vamos grande. Cruzamos ahí. Bueno, Socrate, yo lo siento por ti, pero voy a sacar tu pargo. Voy a sacar tu pargo. No te pongas bravo conmigo. Está bonito. Está bonito. Sargento. Que bonito. Esa es una buena zona. Esta no está chiquita o nada. Tiene buen tamaño. Para estar en esta área. Vamos a darle la libertad. a este pequeño campeón del robalo pasamos a los sargentos aquí mismo a 220 y vamos avanzando voy a sacar otro más grande, ahí debe estar la pareja y así es